En los minutos previos al despegue, la madre del niño que debía ser trasladado a Cali, lloró desconsoladamente. Entre tanto, el médico Andrés Gómez García y el piloto Rafael Arenas acomodaban las cosas en el pequeño motor para aliviar las incomodidades del vuelo. En algún momento, el piloto le hizo una advertencia a la señora. Tranquila. Me va a correr los pies hacia atrás, no me va a tocar los pedales, ¿no? Para nada. Luego, durante el carreteo, todo se veía normal. La cámara, situada a unos 500 metros de la avioneta, grabó el despegue. Pero en segundos, la aeronave salió del que parecía ser su curso. Como si fuera alterada por fuerzas descomunales, Polo sin control y cayó muy cerca de una escuela vacía. Y EN UN INSTANTE EXPLOTÓ. LO QUE LLEGA DE LA CÁMARA EN LOS MINUTOS SIGUIENTES ES EL VÉRTIGO DE LA ANGUSTIA Y LA INCREDULIDAD. NO SE PODÍA HACER NADA POR LA SEÑORA, POR SU NIÑO NI POR EL MÉDICO, ESTABAN MUERTOS. Y EL PILOTO INICIaba UNA Dura BATALLA POR SOBREVIVIR A LAS GRAVES QUEMADURAS.